Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com. En días recientes, los vendedores de tinto del Parque Berrío denunciaron problemas con las autoridades quienes no permitían las ventas. Hoy se unieron en una jornada para asear y embellecer este referente de Medellín y contribuir con el mejoramiento de su seguridad. Encontrarse con amigos o familiares a tomarse un café en el Parque Berrío es una tradición que hoy es más grata luego de la intervención que se realizó en el lugar. Nuestra policía metro desarrolló unas actividades en el Parque Berrío junto con la comunidad y especialmente aquellos empleados que se benefician el día a día y entre su parte económica en el trabajo, realizaron unas jornadas de embellecimiento, de aseo. Al ser uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, los visitantes propios y extranjeros estarán más seguros con la presencia de las autoridades en la zona. Para que todos los turistas, para que los medellinenses puedan visitarlo, esa actividad la vamos a realizar de manera frecuente con el fin de mantener nuestro parque en las mejores condiciones y día a día mejorar las condiciones de seguridad. El gremio de tinteros, músicos, emboladores, comerciantes y voluntarios se seguirán uniendo para estas jornadas que buscan evitar delitos como el hurto recurrentes en el parque.